Que nos desconozcamos, sé que no es lo pendiente La vida es otra cosa cuando te enseña los dientes Dejemos de inventar, excusas y problemas Yo quiero adivinarte siempre en mí, pero no llevas Que nos pille bailando una lluvia intermitente Que nos cierren los bares porque somos los de siempre Ojalá que más nunca, más nunca vuelva a verte Y te muerdas la boca por querer, créeme Si todo fue mentira, que tanto de mentira Si fuimos en el muerto que ardía carne viva Si todo fue una casa bendita despedida Yo no quise juzgarte La experiencia termina Que me escape del ruido y me encuentre en hostales Para allí donde vaya, no decirte que me vales Balcón y coronita, champán y alguna fresa Tu mirada aclarada mientras canta una francesa Y así es como te marchas sin dejar nada claro Dejándome en el nido, los pájaros cantando Ibas entre la gente, caminando tan fría Y tu ropa en mi casa desde el primer día Si todo fue mentira, que tanto de mentira Si fuimos en el muerto que ardía carne viva Si todo fue una casa bendita despedida Si todo fue una casa bendita despedida Yo no quise juzgarte Si todo fue mentira, que tanto de mentira Si fuimos en el muerto que ardía carne viva Si todo fue una casa bendita despedida Yo no quise juzgarte La experiencia termina